Porque mira, aquí estoy, tirada en el parque, viendo los barquitos, dando una vueltita en moto, tomando un minito, viendo jugar a los niños, que me parece un rollo y que no tengo hijos, pero como tengo tiempo, haciendo jardinería, que tampoco me gusta especialmente, dando una vuelta en bote, reactivando el tren superior, de rutita, tirándole pelotas a la perra, esperando sentada que suba la marea, que tarda seis horas, de regaditos, disfrutando de la vida, la verdad es que me doy envidia a mí misma, en serio.